Hoy nos hemos despertado sin comunicarnos los unos con los otros, como aislados, como si se hubieran cortado los lazos que nos unen como familia. Marina se ha ido a su college y ahora yo voy a llevar a un buen bici, pero algo falla esta mañana. Algo... Falla. Sí Hugo, pero ponte, escucha, ponte las botas de fútbol, que si no se te quedan negros los calcetines y puedes ir por ahí, descalzo. No, mientras... Venga, vámonos. Hey, Hugo. ¿Dónde, que tú me las cogiste? Ya no he cogido nada. Boom. Well, I'm just gonna see them. Ok, let's go. Wait. Queremos las espinilleras, Solomon. Ah, vale. Vámonos. Wait, I'm gonna see them. Oh, yeah. Vamos, Solomon. Oh, Taster. ¡Cirados! ¡Cirados! Oh, venga, vamos, chicos. ¿Qué es eso tan perro? Este se llama Dead Cat, gato muerto. Y como grabó muy cerca de la playa siempre hay mucho viento y me da mucha rabia. ¿Pero tengo que ir con eso y que todo el mundo me mire? Yo, yo. ¿Pero dónde te lo pones? ¿O es alguien a tu lado con un palo y con eso? No, eso se pone encima de la cámara y cuando esté grabando yo, que a mí no me da cosa, pues lo llevamos. Uy, parecen unas botas de esas que llevan ahora las modelos. Uy, qué suavidad. Ay, madre mía. A ver, eso como sin escalas, que lo estoy viendo en YouTube. Qué carácter, qué carácter tan actualizador tienes. Si por mí fuera, seguíamos con la... con la Polaroid, Antonio. Te lo juro. Pero mucha gente quería, joder, es que era lo mejor la Polaroid. Madre mía. El mundo se fue un ser de cinco. Pero si parece... ¿Dónde puedo decir lo que parece? Pero qué cosa más fea, si parece la cola de un elefante. Ah, pero es que es como una pistolita, fíjate, eh. No, es que esto va aquí, ¿no? Ah, y con esto no valía. Y con esto no valía. Ah, porque lo que... Fíjate. El viento se mete para así. Yo no sé si es esto aquí arriba... O aquí abajo. Hoy hemos tenido un día un poquito desastroso. Pero no pasa nada. Yo le he dicho a Antonio en un momento riéndome. ¿Te imaginas, Antonio, si los despeluchados pudieron toda nuestra realidad? Qué desastre la vida a veces. Pero bueno... Me voy a dormir un poquito con vuestro permiso. Ah, sí, sí. ¿Pero eso a qué cámara lo vas a agarrar? Bueno, la que tenemos está más cuadrada. Eso, eh, que... Ah, pero la que nos ponemos para salir muy guapos en los vídeos de mesa. También se puede. O para la pequeñita de youtuber que compramos. Eso, eso, eso. Oye, es que solo uso el iPhone. Me parece tan maravilloso. Podía poner... Comprarme una funda peluda. A lo mejor le ponía el propio pelo. Oye, pues... Yo creo que ya ha quedado, eh. A ver... Joder, que lo haga ya, ¿no, colega? Es que se pone a hablar ahí. Ah, que es un tutorial de YouTube. Sí. Que es la primera vez que pongo un gato muerto encima un micro. Estoy hundida. Hoy. Ha sido un día... Horrible. Me duele muchísimo el cuello. No me voy a quejar más. Venga. Ánimo. Todo el mundo que estéis hundidos, ánimo. ¿Ya la has puesto? ¡Hace eso! Qué fea. Si parezco el primo de Zipi Zape. Uy. Uy. Os lo juro. Hoy ha habido un momento de... De esto que parece una película... Tu casa y tu vida. Y dices, pero... Pero una película mala, eh. O sea, una película en el mal sentido. No una película de cruceros. Que os pasa a todos porque nos pasa a todos. Y yo te juro que pensaba... A que lo grabo. Y pensaba... Jo, claro. Es que... Hay veces que yo, chicos. Yo misma veo en nuestro canal y digo... Hola, pero que bien se lo pasan esos. No nos creáis, eh. Es que sacamos momentos chulos. Aquí hay momentos... Yo lo digo de vez en cuando para que la gente no se crea que... Que todo es tan guay. Hombre, hay momentos bonitos y divertidos que son los que sacamos. Pero... Que hay momentos... Por ejemplo, hoy toda la mañana. Ha sido tal desastre de vida. De mañana. De regañinas. De todo. Ay, ¿desde dónde nos veréis? Yo siempre que hablo así a cámara me imagino a una en un pueblito de Jaén. Me imagino a otro en Australia. Me imagino a Magda en Barcelona. A ella siempre la sitúo. A Telmo en el País Vasco. Hay gente que os tengo... Que os tengo situados. Pero... Me encanta imaginaros. ¿Dónde estáis? ¿En qué momento? No sé quién me decía el otro día. Os veo tomando un cafetito y comiendo algo rico. Y digo... Uy, qué ganas de estar ahí. Pero bueno. Ha sido un día un poco desastre. Como mi pelo. Pero ¿sabéis qué os digo? Que me voy a maquillar. Me voy a hacer un peinadito. Y esto... Va a cambiar. Porque ya bastante... El día que hemos tenido. Pues ya me he hecho también el pelo. Ya estoy. No me digáis... Que esto ya... No es otra cosa. ¿Eh? Un poquito de maquillaje. Un poquito de colorete. Y... Un mosquito ahí arriba. Ah no, no es un mosquito. Si aquí no hay mosquitos. Es una mancha. Yo sola. En realidad voy a que me arreglen estas gafas. Porque se le ha caído un tornillo. Pero ya aprovecho y doy un paseo. Voy a buscar a Hugo y a Olga. Bueno, primero a Olga que está en la calle. Y luego a Hugo que está en casa de su amiguito Patricio, al que todos conocéis. Pues... Y luego... Eh... Mirad... Que camiseta de YouTube más chula. Con esa voy a dormir, ¿sabes? Para acordarme de... De vosotros. Hasta el sueño. Ay Dios mío. Pero... Tío, me estaba quedando congelada. Bueno, cuenta que has hecho, ¿no? Nada. Era un paseo por Orange Avenue. Y ahora mismo estoy haciendo la descripción del blog de mañana. ¿Ya has visto a Marina o algo? No. Estaba escribiendo aquí. Buscando títulos. Porque a veces... A veces, chicos, es un poco difícil encontrar títulos variados. Que llamen la atención. Porque sí que hay que poner títulos un poquito llamativos. Entonces estoy buscando uno que tenga que ver con el vídeo. Pero que llame un poco la atención. Eso es lo que hago. Y... O sea, ¿te has encontrado con alguien por... Por ejemplo, Vanessa? Hace mucho que no la vemos. No. Tengo que llamar a Vanessa. He hablado con Silvana por qué vamos a quedar. Que está aquí ahora su papi, que cuando se vaya. Y... Y a Irene justo le he dejado un WhatsApp. ¿Cuándo viene? Está en España. Irene. Ahí va. Sí. Está en Madrid y va a ir a Londres por Europa. Pero ahora mismo está en Madrid. Perdóname, pero estoy muy cansada hoy porque ha sido un día muy emotivo. Y ahora voy a poner los tags. Las etiquetas. Sí. Que por ejemplo aquí en el vídeo de mañana va a ser... Haters. El de mañana es el de los haters. Odio. Eh... Haters. Odio. Yo pondría cabroncillos, pero no. A ver, cosas que... Nadie busca cabrón. Ya, 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 que no sirvan. Eh... Insultos. Ayuntas. Cuando estamos solos, cuando está queriendo, cuando yo no sé las letras, yo me las invento, que la melodía se me queda. Eh... Cuando ya las pone las etiquetas para vídeos de YouTube. Cuando le lo hace, cuando son diarios, vlogs diarios. Enamoramientos. Eh... Odiadores, ¿no? Odia... No, odiadores no existe, Olga. ¿No? La gente se lo va a buscar, haters y va a buscar... Eh... Criticar un canal, insultos a youtubers... Espera, que me está escribiendo Liz. ¿Me está escribiendo Liz? Sí. A ver qué hay. Es que... Es que... Pero le has escrito tú antes. Olga, avísame cuando estés aquí abajo para que te presente a mi comadre. Ok. Ok. Ok, estoy ya en tu calle, aparco, pero una cosa que es comadre. ¿No? Sí, que es comadre. Comadre, suegra. Es que comadre es la Celestina, ¿no? No. ¿Comadre? ¿Qué será? ¿Comadre? ¿Tú qué crees que es comadre? No sé, compadre, pues es un colega o tal, comadre. Pero a mi comadre es como que solo tiene una. Ya estamos en nuestra esquinita Liz. Estamos en la esquina, estamos esperando, recogiendo a nuestro Hugo. Oye, he hecho una pelea y he ganado al gimnasio. ¿Ah, sí? Pero no encuentro al Pokémon con lo que lo ganó. Oye, ¿qué tal el entrenamiento? Muy bien. ¿Sí? No encuentro al Pokémon contra el que ganó al gimnasio. Qué raro. ¿Qué estás haciendo, Hugo? Tengo todos mis Pokémon. Mira, les lo enseño. Un Snorlax, un Clarion, un Rainer. ¡Ah, era el Rainer! ¡Chao, chicos! ¡Chao, bye! Esto es de pato, esto es de pato, yo creo. Y no va a mansa. Y no va a mansa. Y no va a caer al agua. Tú si fueras yo, ¿qué haría, papi? ¿Te quedarías con la cuenta de Matt o seguirías con la mía? Yo seguiría con la mía, pero es que yo soy muy... que me lo quiero conseguir yo todo. Sí, eso es lo que quiero hacer. Qué rico. Yo creo que me la voy a cambiar. Claro. Yo seguiría con la mía. Es que me encanta saber que he conseguido yo todo, acordarme de cada Pokémon que he pillado. Yo voy a seguir con la mía, ¿vale? Me la cambias ahora en casa. Ok. Mañana. Sí, te la puedo cambiar ahora. Ah, vale. Es que... luego lo marqué y yo lo marqué. Es que tengo a Mr. Mimele, aunque tenga eso. Luego me lo da, si no. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Menos mal, Hugo. Me las dejaba. Ya suena mejor esas dos. ¿Sabes Olga que este audio casi no va a ver que tocarlo? Cuando se habla hacia el micro... ¿Sí? No hay que meterlo en mi compresor. Ya vas a ver que llega casi al cero el solo. nada más. Vamos. ¡Ostras! Toma, tu foto. ¡No! Cuando... Es que gala el coche... Toma, tu foto. Property. Toma, tu foto. 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 está sudadito a la lucha directo y tú mientras me pones la cuenta pero si mañana es el examen que no hay examen mañana ah no pero no era el viernes el examen en serio no lo sé hay mañana un examen hubo de estados no pero fue el pasado no dijo que luego a lo mejor hacía el lunes si no le había salido bien pero como le salió perfecto vamos a coger una cremita protectora ¿qué es esto? ¿qué quieres hacer? ah que nada te vas a ir ah mira como te colocas ven es todo lo sucio Hugo ah perdón mira mira Hugo ya verás es de top top ya verás Antonio por favor vamos a poner un color de toalla para ti porque es que está la casa llena de toallas que no sé de quiénes son mira 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 ¿te mola? así las ve todas Antonio déjale verlas ahí va ¿a qué es mejor? porque si no el pobre tenía que levantar para arriba hay algunas que las he echado a lavar vale blanquitas pero la reconoces así o algunas no es que se dobla mucho no 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 es perfecto así las tienen en las tiendas pero te voy a enseñar cómo se hace Hugo mira haces así mira así así y luego ya es muy fácil la pongo así mira la haces así pero con la raya para abajo para que no me pongan una hermosa no anda yo quiero que se vea el escudo ah bueno vale y luego aquí he puesto todo lo verde de coronado aquí he puesto pantalones los pantalones están aquí vale Hugo y aquí todo lo de coronado ok gracias mamá gracias